Porque los magos de Egipto decían, cuando sale la estrella Mesori, está naciendo un gran príncipe. Los magos de Oriente dicen, su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido, ¿qué? A domar. Es decir, que en el marco de toda esa religiosidad, Dios tenía propósito. Porque yo les voy a decir con toda honradez, con toda franqueza, en la lectura bíblica que uno realiza, en lo que uno puede leer, lo que uno puede descubrir, óigame, si había ignorancia en el mundo pagano, había igual de ignorancia en el mundo judío en el tiempo de Jesús. Me perdonan los que les guste la experiencia del mundo judío, pero si había ignorancia en el mundo pagano, había igual de ignorancia en el mundo judío en el tiempo de Jesús. Ignorantes por ignorantes, óigame, no se llevaban ventaja. Y esa es la historia de Mateo. Y eso es lo que Mateo nos presenta. Cuando nació el Mesías, cuando nació el Mesías, el cambio fue extraordinario a favor de la verdadera fe. Y con ello se cierra el triunfo del poder del Salvador y su Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque entonces las tinieblas empiezan a disiparse y Jesucristo, la luz del mundo, empieza a intensificarse en medio de la humanidad. Y lo que Mateo nos va a decir es, señores, si hubo revelación de Dios en el mundo judío con respecto al Mesías, la gentilidad no se quedó atrás. La gentilidad no perdió la oportunidad, sino por el contrario, también al mundo gentil se le reveló la luz de la gracia. Y el Dios que habla de muchas maneras, le habló también a los gentiles para que pudieran decir como los magos de Oriente, su estrella hemos visto y venimos a qué? A adorarle. Y esta es la maravilla. Este es el planteamiento, esta es la intencionalidad de Mateo. Decir qué cosa. Número uno, decir que Jesús nació donde había sido profetizado su nacimiento. Nació en Belén de Rudea. Nació en el tiempo en que un rey no aceptaba competencia de reinado por nadie. Mató a su madre, mató a su mujer, mató a sus hijos, cuando pensó que ellos le podían quitar el poder. Herodes, Herodes, Herodes. Ese cada vez que sospechaba que alguien le podía quitar el poder, lo mandaba a matar. Pues Jesús nació en ese tiempo. Pero como Dios no anda cambiando sus planes, ni crea planes alternos. En el tiempo donde había un rey que mataba a cualquiera, que él sospechara podía quitarle su posición, en ese tiempo nació el rey de reyes y el señor de señores, porque Dios no le pide permiso a ningún monarca para hacer lo que él determina hacer en su soberana voluntad. Dios no le pide permiso a nadie. Y ya ahí sencillamente, cuando Mateo dice, nació en el tiempo del rey Herodes, no solamente tiene como intención plantear el contexto histórico, sino también tiene la intención de decirle a la iglesia, él hace las cosas como quiere hacerlas, por encima de quien quiera oponerse. A mí me encanta cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios hace. Cuando Dios dice sí, poco debe importarle a usted si el diablo dice no. Ya Dios dijo sí. Cuando Dios dice sí, poco debe importarle a usted si los demonios dicen no. Ya Dios dijo sí. Cuando Dios dice sí, a usted no debe importarle si las circunstancias dicen no. Usted lo que debe entender es que ya Dios dijo sí. Ahora, cuando Dios dice no, no tratemos de convertir el no de Dios en un sí. Porque Dios va por encima de todas las circunstancias. Los magos fueron dirigidos, nos va a decir Mateo. Los magos fueron dirigidos por el vehículo que ellos podían entender. Ellos no podían entender otro, querido. Ellos no podían comprender otro. Lo que a mí me da pena es que la cristiandad todavía le esté dando reconocimiento a la estrella. Y ya ellos abandonaron las estrellas. Es decir, los magos abandonaron las estrellas y los cristianos le cantan más la estrella que el salvador. Escúchelo en la música folclórica. Más empeño en la estrella que el salvador. Y conocer la intencionalidad del autor bíblico. Los magos fueron dirigidos por el vehículo que ellos podían entender. De otra manera, no hubieran entrado al conocimiento para adorar. Ahora, los sacerdotes y los escribas. Fíjense que Mateo dice. Este Mateo es travieso. Porque él dice que el rey Herodes fue a consultar a los sacerdotes y a los escribas. Es decir, a la crema ñata de la religión judía. A los que tenían el control de la información. Los sacerdotes principales y los escribas. Sin embargo, cuando fueron donde ellos irresponsablemente actuaron. Ellos sabían que nacería el salvador. Pero no estaban ocupados en buscar la voluntad de Dios. Y aquí hay un mensaje intencional interesante en Mateo. Dios se hace encontrar de los que salen. Y hay gente que puede salir a buscar a Dios por caminos equivocados. Pero si salieron a buscar a Dios aunque cogieron caminos equivocados. Dios se hará encontrar por ellos en el camino equivocado que le tuvieron a encontrar. Por eso la fe cristiana no puede atacar al individuo en su fe religiosa. Por eso la fe cristiana no debe burlar a ningún individuo en su experiencia de fe religiosa. Porque hay gente que ha podido entender que salieron a buscar a Dios. ¿Qué sé yo por qué camino? Desde luego, desde el punto de vista de nuestra fe no existen muchos caminos. Hay un solo camino. Pero ese que es un solo camino sabe hacerse encontrar de los seres humanos que con buena intención salen a buscar. Que con buen deseo salen a encontrarse con él. Yo nunca olvidaré el testimonio de una mujer en el barrio donde yo me crié. Nunca olvidaré una mujer que se dedicaba a la santería y una buena mañana estando ella en la sala de su casa. Ella me contó ese testimonio varias veces. Decía ella, Señor, yo no sé si esto es lo que tú quieres para mí. Pero si tú quieres para mí otra cosa, revelamelo. Ella misma tenía en su corazón ciertas interrogantes sobre su conducta religiosa. Y decía, Dios, revelamelo. Y dice que mientras se estaba pidiéndole a Dios dice que de momento miró a la puerta de su casa y vio unos pies que eran tan grandes y tan grandes que sobrepasaban la puerta. Y ahí dice, Dios mío, pero qué personaje más grande hay frente a mi puerta. Y dice, Moisés, para verlo, para verlo yo me tuve que acostar en el piso y aún acostado en el piso no podía ver su cara. Simplemente veía ese cuerpo grande, grande que se levantaba frente a la puerta de mi casa. Y dije, óyeme, si te paraste frente a la puerta de mi casa algo me tienes que decir. Y aquella voz me dijo, sí, te tengo que decir que hoy ha llegado la salvación a tu casa y voy a salvarte a ti y a tu hijo. Una mujer entregada a la santería, pero ella de buen deseo, con buen corazón, quería encontrarse con Dios, quería encontrarse con la verdad, quería encontrarse con el propósito divino. Oiga, y Dios se hace encontrar de los que salen a buscarlo. Por eso Mateo, Mateo utiliza el planteamiento de los magos de oriente para decirle a los sacerdotes de su tiempo y a los escribas de su tiempo Dios entre ustedes, ustedes no lo encontraron. Pero Dios en Belén aparecieron los magos de oriente y se encontraron con él. Ese es el mensaje particular que Mateo le quiere comunicar. La estrella los siguió guiados hasta donde estaba Jesús. Ahora, ¿qué se dice de la estrella después que los dirigió hasta Jesús? ¿Se acuerdan de la canción de ese? No queda nada, nadita de nada. Después no dice nada. La estrella desapareció. El propósito ya había sido concluido. La estrella no volvió a aparecer. La estrella le siguió hasta Jesús. Pero cuando se encontraron con Jesús, oiga bien, no consultaron a la estrella. Cuando se encontraron con Jesús, se postraron y le adoraron entregándole sus presentes. Miren, la tradición cristiana ha hecho una interpretación crística de los presentes, de los magos. El oro, el incienso y la mirra. Pero hay algunos teólogos que han querido salirse un poco de esa línea y han hecho una serie de planteamientos interesantes sobre el particular. Como ustedes son gente inteligente, pues yo se los voy a contar. ¿Sabe Dios? Algunos de ustedes ya lo saben de antemano. Pero lo que es interesante es que estos son magos de Oriente. Vienen bajo el influjo del conocimiento espiritual que tienen. Una estrella los viene guiando. Ese es el conocimiento que tienen. No tienen más ninguno. Y traen unos presentes. No sabemos. Desde luego, se dice que era incienso y que era mirra. Y desde luego, algunos teólogos han planteado que el concepto de oro fue alterado porque realmente ellos no traían oro sino que traían algún otro producto. Pero desde luego, dentro del marco de la interpretación de nuestra fe, como había que buscar una interpretación crística a los regalos, pues en el oro, en el incienso y en la mirra entonces se encontraban. Pero estos teólogos dicen que con toda probabilidad lo que ellos traían en sus manos eran tres presentes que respondían propiamente a los procesos de sus encantamientos. Ellos querían encontrarse con el rey y querían entregarle los presentes que estaban vinculados a la forma de sus encantamientos. Pero hay una intención detrás de eso si fue así. ¿Y cuál es la intención? ¿Por qué la estrella desaparece? ¿Y por qué terminan dejando los presentes ante el Señor? Porque desde luego la intención de Mateo puede resultar ser que los magos de Oriente vinieron ante el Mesías y una vez le adoraron decidieron entregar sus prácticas ordíneas sus prácticas de encantamiento y una vez las entregaron salieron de allí para nunca más volver a practicar sus encantamientos porque habían ya encontrado a Jesús. Y usted diga bueno, eso está dentro de los supuestos y eso está bajo unos planteamientos que estás haciendo y unas conclusiones pero mira que interesante si usted ve conmigo el capítulo 2 de Mateo vamos a Mateo capítulo 2 y en el verso 12 capítulo 2 y verso 12 Mateo capítulo 2 y verso 12 vamos a ver vamos a ver ahí para que usted vea lo que dice ahí fíjese fíjese que interesante que ellos ellos el planteamiento es que ellos dejaron frente al niño entregaron el incienso la mirra y el oro y lo que tenían lo entregaron allí como un acto de que como un acto de renunciación como un acto de renunciación no puede ser un acto profético porque ellos no eran profetas ellos eran magos y todavía ejercían la función de la magia y venían bajo el contexto de la magia ellos entregaron cuando adoraron porque cuando se adora una verdadera adoración siempre entrega Abraham cuando fue a entregar a su hijo Isaac que hizo primero adoró porque una adoración sin entrega es una pamplina de vida es un entretenimiento es un subterfugio de religiosidad la religión verdadera y la adoración verdadera y el culto verdadero siempre entrega y lo que le encanta a Dios es que cuando le entregamos Dios recibe lo bueno y lo mal de nosotros yo le entrego a él mi corazón pero también entrego mis prácticas malas Señor hasta aquí llegaron aquí las pongo aquí las dejo aquí renuncio a ellas nunca más las vuelvo a tomar ahora note bien que si dejaron allí la práctica de sus encantamientos porque adoraron porque adoraron ahora se levantan de allí y mira lo que dice el verso 12 entonces advertidos en sueño ya no había encantamiento ya no había broquería ya no había estrellas fíjela ya no había estrellas habían renunciado a ellos ahora advertidos en sueño que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino pero la gran pregunta es cuando regresaron a su tierra y le preguntaron sobre su viaje cual sería la respuesta de los magos de oriente encontramos a Jesús y le adoramos porque el verdadero significado de la Navidad es encontrarse con Jesús y adorarle si alguien en Navidad se encontró con la Navidad sin Jesús perdió el tiempo si alguien en la Navidad se encontró con Rondoncú sin Jesús está es Jesús el centro de la Navidad es Jesús el centro de la vida cuando alguien quiere celebrar la Navidad tiene que ir hasta Jesús y cuando llega frente a Jesús entonces le entrega a él la totalidad de su vida con lo bueno y con lo malo con las virtudes y con los defectos y cuando sale de allí y llega entonces a la tierra por otro camino por otro camino no puede escoger el mismo tiene que irse que por otro camino no puede ser la misma veredita tiene que ser otro camino cuando le pregunte entonces podrá responder me encontré con Jesús y le adoré Mateo nos va a decir con esta historia que cuando llegó Jesús tanto la fe judía como la práctica religiosa de los paganos antiguos se postraron para reconocer al Mesías como el fin de la revelación del amor de Dios él es el fin de la revelación de Dios él es la revelación del amor de Dios mismo y Mateo nos va a decir tanto la fe judía fue quebrantada resquebrajada como las prácticas religiosas antiguas fueron resquebrajadas fueron rotas para postrarse ante el Mesías y reconocerlo como Señor y Salvador ese es el desafío reconocer a Jesús como el Señor y como el Salvador que el Señor me lo bendiga y como el Señor me lo bendiga y como el Señor me lo bendiga y como el Señor me lo bendiga Gracias.